De una tragedia Entre hermanos carnales Y eran nativos del mero Durango Desde la infancia jamás se quisieron Los separaban distintos destinos Porque uno fue policía de los buenos Y el otro fue salteador de caminos Era Francisco y Javier Gómez Sierra Los que esta vez se rifaban la suerte En un rincón escondido en la sierra Los dos hermanos pelearon a muerte Cuando Javier le gritaba a su hermano Y era mejor que ya se le rindiera Yo no me rindo y mejor nos matamos Que al cabo soy de tu misma madera Javier le habló con muy tristes palabras Yo vine aquí por cumplir mis deberes Te mataré si es preciso que lo hagan Porque ha vivido faltando a las leyes Pero Francisco no entendía razones Y disparó como lo hace un valiente También Javier disparó su pistola Y lo mató de un balazo en la frente